Sí, ok Vamos a tener que Muchas cosas, muchas cosas Muchas cosas, poco tiempo Muchas cosas, poco tiempo Esto ya creció completamente Vamos a empezar a quitarlo Para poner aún más Hasta luego mis temidos en Joaquín Espero que te la hayas pasado súper bien, súper cool, súper espectacular El bueno de Joaquín Empezamos a poner de estas Eso y eso Buenísima, mi hermano Vamos a tener que igual que expandir Siento que todas estas líneas Vamos a expandirlas demasiado Vamos a poner nuevas líneas Vamos a hacer muchas cosas Para poder tener demasiada caña de azúcar ¿Para qué quiero la caña de azúcar? Para tener demasiadas... ¿Cómo se llama? Demasiado papel Lo cubo para tener demasiado papel ¿Para qué quieres tanto papel? Te preguntarás Muy fácil Este... Para hacer muchos libros Para comerciar muchas cosas Y así Ahorita vamos a llevarnos cada una de estas cosas Es muy grande, sí Es un poquito grande esta... Es un poquito grande esta granja Pero a mí nada más como se escucha cuando las trueno Fuga la oruga padrino Vámonos Loco Loco, loquísimo Locardo Claro que sí Y todo se quita Absolutamente todo ¿Tenemos espacio? Sí, tenemos espacio Agarramos todo Agarramos todo Vámonos Y las últimas de aquí Hay que volver a plantarlas Para tener muchas más Ahorita que no tenemos cartógrafos Pero hay que volver a plantarlas Para tener muchas, muchas más Igual voy a ocupar ojos de araña Es lo que estoy viendo Y es lo que siento que va a ser funcional Ojos de araña Si no me equivoco Puedes dar la poción de debilidad a los aldeanos Pero también ocupas mucho oro Es que son cosas muy extensas Siento que con Necesitamos oro Podemos ir a minar Pero ahorita no Bueno, me gustaría ir a minar Pero ahorita no podemos ir a minar Vamos a guardar todo esto Todo lo que tenemos aquí Lo guardamos en los cofres Y siento que lo primero que voy a hacer Esto no es un cofre Esto es un cofre Este, lo primero que voy a hacer Va a ser Primero un cofre dedicado Simplemente A Simplemente a Cañas de azúcar Cofre dedicado A cañas de azúcar Mi hermano Listo Siguiente Vamos a hacer un flechero Si vamos a tener que hacer un flechero No hay de otra No hay de otra Jóvenes Tocó hacer al flechero Ocupamos grava Un poquillo de grava Un poquillo de grava Que deberíamos tener aquí Grava, 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 no Ok Grava, 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 grava Ok, no tenemos grava ¿Por qué no tenemos grava? Deberíamos tener grava ¿De qué hablas? Nos llevamos esto, por cierto Hablando de Nos llevamos esto Grava no hay aquí Aquí hay grava Grava, pum, excelente Listo Luego aquí guardamos esto Y grava Necesitamos dos de grava Bueno, no Dos perdernales Ok, listo Tenemos uno Nos falta otro Eh, ok Nos falta otro, he dicho Nos falta otro, he dicho Otro pedernal Otro pedernal Otro pedernal Dámelo, dámelo ¿Por qué no me está dando pedernales esto? Esto debería darme pedernales ya Ok, ahí está Listo, ya tengo dos pedernales Ahora con esto vamos a hacer una mesa de flechas Mesa de flechas Por favor Aquí No Mesa de herrería No, lo vamos a ocupar sí Pero en un futuro Ahorita ocupo la mesa de flechas Aquí está Pum Mesa de flechas ¿Para qué la mesa de flechas te preguntarás? Ah, qué bueno que te lo preguntas Para obtener esmeralditas De hecho Ahorita vacas van a Reproduzcanse Muchas gracias Estas vacas de aquí Igual Reproduzcanse École Y aquí necesitamos Un brother que tenga Bueno, no Esta profesión no nos gusta que tengas La verdad Pero necesitamos un brother que tenga Mesa de flechas Y si eres tú Más que espectacular Vamos a Obtener un buen de madera Mucha, mucha madera Tardo o temprano Vamos a evitar cambiar esto que es la madera Vamos a evitar cambiar madera Y lo que vamos a hacer es Este Cambiar papel Papel, madera o lo que sea que podamos cambiar Ah, no, hierro 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 creo que es lo que más queremos cambiar Sí Hierro es lo que más queremos cambiar Así que Quitamos todo esto Buena Lo que más necesitamos cambiar es hierro Por lo tanto Necesitamos, si no me equivoco 12 stacks No, 6 stacks de palitos Para obtener 12 de 12 de esmeraldas Ahorita ya lo que vamos a hacer es Volvernos ricos en esmeraldas Pero muy, muy ricos en esmeraldas El plan es volvernos ricos en esmeraldas De la forma en la que sea posible De todas las formas posibles Y lo primero que queremos tener es Protección 4 Protección contra el fuego 4 O encantamientos poderosos Hacer una granja de Wither Skeleton Sí se puede Pero es muy complicado Y ya para alturas más avanzadas del juego O sea, es tardado y complicado Hacer una granja de esas No es de las más complicadas Pero Y de hecho Es relativamente sencilla Pero necesitas muchos recursos Un hacha Todo lo que podamos quitar de esto Comemos aquí Comemos acá Y quitamos todo Absolutamente todo Brinca No, ok No llegué Brinqué malísimo Brinqué bien mal ¿Cuál espada es la mejor? Eh, la de nederite Evidentemente La de nederite es la mejor espada Pero si te refieres A qué encantamientos Yo no recomiendo Que tenga retroceso A mí no me gusta Que la espada tenga Encantamiento de retroceso A mí me gusta más Que tenga filo 5 A mí me gusta más Que sea una espada Con filo 5 Este Y ya, o sea Siento que el filo Tiene que ir en la espada Y el golpeo O el castigo En el hacha El encantamiento de golpeo O castigo Tiene que ir en el hacha El de Y el de filo Tiene que ir en la espada Ok, vamos a seguir Talando de árboles Seguir talando todos estos árboles Vamos a intercambiar también Las cosas por Palitos Que creo que ya podría Y debería dejar de talar árboles Ahorita que hacemos esto Pum, pam